Música 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 ¡Vale mucho un gran amor! ¡Empregura ha crecido! ¡Oye que en mi canto sirvió! ¡A reforzar el río! ¡Oblivamos el pasado! ¡Y lo que digan a gente! ¡Lo que importa es que te amo! ¡Y te amas para siempre! ¡Oblivamos el pasado! ¡Y lo que importa es que te amo! ¡Y te amas para siempre! ¡Y lo que importa es que te amo! ¡Gracias!